Con el fin de mantener los estándares académicos y asegurar la originalidad del trabajo de las y los alumnos de la Máxima Casa de Estudios, desde hace tres años se ha implementado medidas especiales contra el plagio de tesis, en donde se utilizan dos softwares para la revisión y detección de contenido, como explicó el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez. A estos softwares y a la revisión de un comité que los seleccionan los mismos universitarios del Consejo Universitario, y bueno, pues de esa manera nosotros evitamos a toda costa el plagio de cualquier documento, no nada más al momento no, y si se detecta no se les autoriza, antes de que se proceda a algo oficial, pues no se les autoriza y simplemente pues hasta que lo tengan bien hecho. Con esto se busca además de que sus graduados sean académicamente competentes, además de mantener su ética, por lo que la universidad se pone a la vanguardia para evitar este tipo de situaciones. Además, Pimentel Martínez mencionó que regresará el programa Titúlate, en donde los estudiantes solo pagarán mil quinientos pesos por recibir este documento. Y ya nosotros tenemos los títulos ya en marcha, mil quinientos pesos el título, a diferencia de si anteriormente era cuatro mil quinientos, cinco mil quinientos. ¿Solo para licenciatura? Para licenciatura y posgrado, siempre y cuando lo metan dentro del programa Titúlate. Para meterlo dentro del programa Titúlate, es importante que el directora o director de la escuela tenga conocimiento del proceso, es por paquete. Tienen que trabajar todos aquellos que se van a titular con su directora, con su secretaria, secretario académico, con su director. Para Enlace 13 informó Denisa Maniego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!